Esta es una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque Me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque Les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso Que es preferible Ay, qué voz Así se le canta a México Hoy en La Mujer Actual Mi queridísimo amigo Valente Pastor ¿Cómo estás Valente? Qué gusto saludarte allá en tu tierra Allá en Jalisco Acá estoy en Zapopan Mi querida Yanet Arceo En este momento aquí Aquí esperando Esperando mirarte Esperando abrazarte Pero no me das chanza Todavía no se puede Pero deja Aguanta tantito Por favor Valente Pero mira Aunque no nos veamos en persona No podíamos hacer otra cosa Más que buscarte Y pedirte que nos acompañes hoy Que ya estamos a punto De celebrar las fiestas de México Todo lo contrario Agradecerte a ti Que me hayas pensado en mí Para poder comunicarme Con tu numeroso público Querida Yanet ¿Cómo van las cosas Valente? ¿Cómo sientes este septiembre del 2021? Mejor que el del año pasado amiga Mucho, muy mejor El sábado estuve en Morelia, Michoacán Saludo con mucho cariño A tu gente de Morelia Y en Toluca estuve el domingo En dos lugares del mismo restaurante El 18 próximo voy a estar acá En los saltos de Jalisco amiga Así que la actividad Ya está al corriente Y bueno Encantado de poder activarme Querida amiga Me da gusto Es necesario Porque mira Cuando hablamos de la música nuestra Tiene que estar el mariachi Se tiene que sentir la presencia Del mariachi Y tú cantando Es decir Fíjate cuántas fuentes de trabajo Se han perdido Y realmente no podemos seguir Con todas estas restricciones Yo creo que ya Se empieza Como tú dices muy bien Se siente que se empieza a activar El mundo del espectáculo Y pues tú estás en primerísimo lugar Tú eres muy buscado Valente Todo el año Gracias a Dios mi querida Yanet Fíjate que estoy encantado Porque yo procuro también el empleo No creas que ando esperando A que me busquen Si no yo los procuro Si necesito hablarles Para decirles que aquí estoy Que quiero activarme Y todos responden Querida amiga Acabo de pasar por Oaxaca Un estado maravilloso Que yo quiero Por favor La tierra de mi santa madre Pasé a Puebla Me fue a Veracruz Y a Pachuca Hidalgo Allí con Marco Antonio Lugo Y estado activo Ya tengo dos meses Activado Yanet Qué bueno Bueno Les quiero decir que además Valente Con esa hermosa voz Es un tenor Es uno de nuestros tres tenores Ahí está Alberto Ángel El Cuervo Ahí está Humberto Cravioto Ahí está Valente Pastor Y yo quiero decir que Activaste una serie de clases También Para gente que ahora Se dio el tiempo De ¿Por qué no? Si su sueño era aprender a cantar Pues tener a un buen maestro Y lo has estado haciendo ¿Verdad Valente? Con éxito Ya tengo 13 años amiga De hecho Hoy corté las clases Porque iba a estar contigo amiga Muchas gracias Perdón Perdón Por Por este Causarles este problema Pero no podía yo evitar Este Este rato con Valente Pastor Que ha grabado tanto Y que Naturalmente Está en el corazón De todos nosotros Es una carrera de muchos años Valente ¿Cuántos? 45 45 Querida amiga 45 Este Bueno Pues Te has recordado Me recuerdo bien Que yo Me activé mucho contigo Desde Que tenías tu programa de radio Me activé Y desde entonces La amistad ha sido Grandísima Y te recuerdo Conduciendo programas de televisión Que eras la consentida De Raúl Velasco Y De eso hay que agradecerlo Y bueno ¿Cuántas tertulias Hemos tenido contigo Valente? No solamente Por radio Por televisión Hemos estado juntos En diferentes lugares A donde llegas La armas Tú empiezas a cantar Pero haces que Músicos mexicanos A otros países ¿Cuál será la canción Que representa México Valente? Mira amiga La que más emotiva Es una canción Oaxaqueña Que se llama Canción Mixteca Y que dice Que lejos estoy Del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia Invade Mi pensamiento Y al verme Tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo Sin luz Sin amor Y al verme Tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Que me sirvan El primer mezcal Por favor Y una tlayuda Arriba Oaxaca Qué bonito Pero ven ustedes Ahí está el intérprete Qué voz tiene Pero luego el intérprete Que sabe cuándo lanzar la voz A todo lo que da Y cuándo decirme Afinadito Sabroso Aquí al oído De sentimiento Ay valente Cómo te quiero ¿Ves? Es que todo eso Es lo que hay que Saber hacer Un artista Que está ahí Cantando para su público No todo es el grito ¿Verdad amigo? Así es Eso es lo que le digo A mis chavos A mis amigos Que les doy Indicaciones Le digo No griten muchachos La voz grande Esa que dice Oh tierra del sol Y la otra Oh tierra del sol Una voz grande Es para apantallar Y la media voz Es para enamorar Pero no cualquiera No cualquiera Hace esa voz Así Sabrosa Afinada Por eso el éxito De mi amigo Valente Pastor Oye ¿Qué viene? En este septiembre Yo sé que tú tienes trabajo Todo el año Pero septiembre Es de más De más fiesta ¿En dónde vas a estar? Dijiste el 18 El 18 estoy aquí En los saltos de Jalisco Tiene una razón social Muy encantadora El restaurante Se llama El Burro Viejo Bien Valente ¿Y qué más? ¿Qué más viene? Cuéntanos Mira ya empecé Empecé a trabajar Ya el sábado pasado En Morelia Ya empecé septiembre Y el 5 Te repito Estuve en Toluca Así que voy a seguir Haciendo mis eventos Después del 18 Tengo el 24 Aquí mismo El 15 No lo tengo ocupado Porque cae entre semana Amiga Algo pasó ¿Verdad? Pero no importa Porque el 16 No se trabaja Entonces que se arme la fiesta El 15 Por favor Y que lleven a Valente Pastor ¿Cuáles son tus redes sociales Y el teléfono Donde te contratan Valente? Mira Mi red social Es Valente Pastor Esos siempre Los que tengo En ese número me agarras Y mi teléfono es 33-31-77-47-25 Ahí me encuentran Pero en el Face Me encuentran todos Valente Pastor Y su nombre Y el teléfono Ahí está Te quiero Valente Me alegra que podamos Una vez más Un año más Porque tú eres tradición En este programa Siempre estás cerca Ya viene mi cumpleaños Y yo le dije a Carmelina Yo quiero escuchar A Valente Pastor En el programa Así que me pusiste De muy buen humor Viene el día del locutor El día 14 Total que hay mucho Que celebrar Celebremos amigo mío Celebremos la vida A ver si podemos Vernos juntos Aunque sea dos metros De retirado amiga Pero para verte Lo deseo con el alma Te quiero Valente Que sigan los éxitos Sigan a Valente Pastor Tráiganlo ahí Porque están Sus canciones Por supuesto En todas las plataformas digitales Ahí está Valente Pastor Te quiero mucho Hasta la próxima amigo mío Gracias amigo Saludos a todos A tu auditor Y a tu equipo de trabajo Abrazos para todos Te quiero mucho Y que viva México Arriba México Gracias por su sintonía Familia querida Hasta la próxima semana Por televisión Todos los días a las 10 Hora del centro Aquí por 1470 En Grupo Fórmula Abriendo la conversación Pásenlo muy bien En la noche mexicana Adiós Seré un sueño Un sueño que sí se cumplió Un potro al que nadie domó Solo los años Un día llegará Que ya No sepa qué seguir contando Entonces yo Entonces yo me callaré Y ya me quedaré Callado Un día llegará Que ya De tanto Que cante De tanto Mi voz ya no será Mi voz Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx